México en paralelas Giro, seguido de un felgue, seguido de molino Muy buen nivel también que presenta México en las barras paralelas Seguido de un mortal con corte Muy buena ejecución lo que vaya teniendo el mexicano Seguido de un balsat bastante fluido Seguido de un típel sin ninguna complicación el mexicano Seguido de un stucker bastante limpia en la presentación que va teniendo el mexicano Wow, una presentación espectacular por parte del mexicano Con una muy buena recepción en su salida, sin deducciones Dándole seguramente un muy buen puntaje para México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!